Este es un muchacho que lo echó el Fondo Monetario Internacional. No tengo antecedentes yo de que el Fondo Monetario haya echado un funcionario. Lo echó por inútil. A mí, mi ley me decía que el peor funcionario del gobierno de Macri había sido Caputo. Nosotros estamos con Israel por convicción. Estamos con Israel, con Estados Unidos, con Europa, con el mundo occidental, por convicción. Porque creemos en la filosofía de la democracia, de la defensa de los derechos humanos, de los países libres, donde las personas pueden elegir su vida en libertad. Entonces, no es un tema de ganar o perder. El ascenso del presidente, de panelista a presidente, fue muy vertiginoso. Y yo creo que mi ley se quedó como enganchado en ser un comentador de Twitter. Y el país no es Twitter. Es más, Twitter es algo muy chiquito. No es la Argentina. Entonces, vos en Twitter podés decir cualquier barbaridad que no le importa a nadie. Pero la Argentina no es Twitter. No tiene que serlo, en todo caso. Acá hubo, no soy por supuesto yo el único caso, hubo un montón. Sí, claro. Y sí creo que el peronismo tiene que reinventarse, que tiene que hacer una gran autocrítica. Que lo vengo haciendo, lo vengo haciendo en público. Vos dijiste algo parecido, la gente se pudrió de nosotros, dijiste en algún momento. Sí, un poco más... Más general. No, sí, sí, la gente se hinchó las pelotas. De nosotros, de cuando digo nosotros, digo de la dirigencia. Y ni siquiera de la dirigencia político-partidaria. Creo que es de toda la dirigencia.